La gestión de Fabio como intendente en el año 2019, un par de días antes de irnos a trabajar al Ministerio de Desarrollo Humano y que sobre todo la importancia de este estadio que lleva el nombre de un gran amigo, un gran funcionario que nos acompañó durante mucho tiempo, que fue Marcelo García, que seguramente también desde el cielo nos está acompañando en este momento tan especial. Bien, ¿ya saben por dónde van a arrancar a trabajar en el Consejo? Sí, nosotros desde el Consejo seguramente vamos a darle todas las herramientas que el intendente necesita para poder llevar a cabo una gran cuestión. Un Consejo que está formado en general por concejales de distintos espacios políticos con esta ley CIPAD, donde hubo una mayor participación democrática. Tenemos concejales que vienen del sector de Miley, del sector de Gioja, y bueno, la mayoría de Sergio Uñac. Yo creo que entre todos me votaron para que fuera el presidente del Consejo por unanimidad y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar para que Fabio pueda llevar adelante una gran gestión. Una gestión que va a ser totalmente distinta. Las gestiones anteriores de Fabio se destacaron por la gran cantidad de obra pública que se concretó en el departamento, se realizaron más de 80 obras de pavimentación, obras importantes como, por ejemplo, la Escuela de Educación Especial Múltiplo, por ejemplo, el Hospital Deposito, el ensanche de Avenida Intendente Uñac de calle 11 a 14, el ensanche de calle 11 desde calle Mendoza hasta la Ruta 40. Y hoy tenemos que apuntar fundamentalmente a lo que tiene que ver con los servicios, con un gobierno austero, teniendo mucho cuidado en administrar las cuentas que tenemos en el Estado y sobre todo apuntar a lo que tiene que ver con los servicios, a lo que tiene que ver con la limpieza, con la recuperación de los espacios verdes, recuperación del parque automotor, que hoy prácticamente tenemos muy pocos vehículos en funcionamiento. Así que yo, bueno, deseo de todo corazón que sea una gran gestión la del Intendente Fabio Vallay, tiene una gran experiencia, una gran capacidad, un dirigente político que tiene una importante formación política y formación cultural sobre todo. Así que, bueno, esperamos estar a la altura de la expectativa del pueblo del Departamento de Posito. ¿Ya han tenido contacto con el vecino? Hemos tenido, tenemos contacto con el vecino permanentemente. A pesar de no haber estado trabajando en Posito, de haber cumplido funciones estos últimos cuatro años en el Ministerio de Desarrollo Humano, hemos estado en permanente contacto con el vecino. Sabemos cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades. Hemos tenido reuniones, se viene planificando el trabajo que vamos a llevar adelante desde el día que ganamos las elecciones, en el mes de mayo. Así que, bueno, a partir de hoy se empieza a trabajar. Ya si vos salís, podés ver en distintos sectores del Departamento que ya hay camiones, máquinas, obreros trabajando, limpiando, para poner en ejecución el plan de gobierno a partir de este momento. Muchísimas gracias, Flavio, y éxito en esta nueva gestión. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo grande para toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.